Se trata de una alianza que permitirá a los colombianos consultar los resultados de las elecciones para Congreso y las presidenciales en tiempo real en el motor de búsqueda más importante del mundo, Google. Los resultados que van saliendo el día de elecciones en tiempo real, simultáneamente con los resultados que produce la registraduría, los van a divulgar, cosa que haya mucho más seguridad, por cuanto siendo la misma fuente de la registraduría hay diversas posibilidades alternas para hacer consultas. El tema de seguridad es clave por si se presentan ataques cibernéticos para tratar de bloquear las páginas de la registraduría nacional, como ocurrió en el 2010. Y ya es mucho más difícil cuando está difundida por muchos medios que sea objeto de ataques exitosos. Si un ciudadano no sabe en dónde votar, lo podrá consultar en Google. Podrá una persona saber no solamente dónde vota, sino cómo llegar a ese sitio donde vota, dependiendo de la ubicación. Se trata de un acuerdo que no genera ningún costo para la registraduría nacional.